No me gusta que tú te dejas de dar Todos los weekendes yo me voy de vacilando Sócate y no quiero parar porque a mí me gusta la gasolina Dale más gasolina Y a quien me encanta la gasolina Dale más gasolina A mí me gusta la gasolina Dale más gasolina Y a quien me encanta la gasolina Dale más gasolina Encarga la turbina, no discrimina No sucede ni un party magesina Se hace cala, se apa la esquina No sucede ni que hasta la sombra le combina Me domina, me fascina Ando en tanto conturas y limosina Y nace un tanque de adrenalina Cuando escucho el reggaeton en la cocina A mí me gusta la gasolina Dale más gasolina A quien me encanta la gasolina A quien me gusta la gasolina Dale más gasolina A quien me encanta la gasolina Dale más gasolina Aquí para que lo mejore No te me afore En la pista nos llaman los matadores Porque hacemos que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Si te pones de Dios A alguien que lo ve A los mayores, a los mejores A la que son más tocas que los cazadores A toda gente que nunca paga sus motores ¡Chuck it out! Te invito yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie ¡Arriba! Te invito yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tú me le pongo pa' que mi gana Frente a los motores Tú me le pongo pa' que mi gana Frente a los motores Tú me le pongo pa' que mi gana Frente a los motores Que se me paren y quiero que mi gana Frente a los motores Papi yo sé que tu bote me va a quitar Lo que me gusta que tú te dejas llevar Con los weekendes yo te voy a vacilar Voy gata y no quiero parar Porque a mí me gusta la gasolina Como nos gusta la gasolina Como nos gusta la gasolina Como nos gusta la gasolina ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!